Muy buenas noches, amigas y amigos de Charla de Libros. Voy a presentar a ustedes, por estas fechas, por este mes del amor y de la amistad, unos versos que le llamo yo, Versos Escondidos. Se trata de unas coplas que dirige un niño, un niño de la primaria, revelando su situación al querer declarársele a su compañera de la primaria. ¿Están listos? ¡Nos vamos! Se acerca el verano con las vacaciones. ¿Tomará en sus manos mis declaraciones? Es último día de clases, de escuela. Dolor me daría no volver a verla. ¿Y cómo decirle, te quiero, lo ves? No podría mentirle una y otra vez. Se acerca mi boca y me paralizo. ¿Qué hacer si me toca romper el hechizo? De lejos la veo, alegre, jugando. ¿Será? No lo creo. Yo preguntando. ¿Será que ya nunca la veré después? ¿Se queda así trunca la amistad que fue? ¿Con quién le daré mi declaración? ¿Pero yo qué haré si dice que no? Preparé estos versos sólo para ella, son suaves y tersos, son tuyos, mi bella. Huelen a jazmín, redondas mis letras, color de carmín, se esconden secretas. Si cierras tus ojos, te beso una vez. Y si me lo pides, te beso otra vez. Ya cerré mis ojos. Lo espero sin ver. Merezco mi beso. Hoy es fin de año, la escuela se cierra. Y yo siento el daño de amor que se encierra. El año pasó, me ha dejado mudo. Mi voz no salió, fluir ya no pudo. La llevan sus padres rumbo a la estación. Ya nunca escuchó, ya nunca leyó mi declaración. Amigos y amigos, estos han sido los versos escondidos para ustedes, por motivo del mes, los días del amor y de la amistad. Los ilustró mi buen amigo René García. Se puede conseguir con sus ilustraciones en mi blog, miguelangelizquierdos.wordpress.com Muy buenas noches. Muchas gracias por su escucha.